La Liga de Fútbol Profesional 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 empezamos a temblar con estas cosas de todas maneras yo tengo una sensación y es que no se puede estar siempre aquí jugando en el filo de la baja hasta el último día es decir, la legislación española es verdad que esto es muy garantista que todo el mundo tiene derecho a recurrir a distancias superiores pero al final lo que tú no puedes aquí hay que poner unos plazos quizás el error es tener los plazos hasta el último día, en el último segundo mira yo creo que además incluso a lo mejor el descenso del Murcia mientras hubiera capacidad o posibilidad de recurso a lo mejor no se tenía que haber invitado al mirandés a jugar en segunda división porque suponte que al final de nada la razón lo juzga ahora a quién fastidias al mirandés o fastidias a todo el mundo y metes como se hizo en el 95 con el Sevilla y con el Celta aumentas la liga a 23, a 24 esto es una locura yo creo que que la liga de fútbol profesional en este caso ha fallado excepidosamente y yo creo que el señor Teba además ha querido ir enseguida aquí mando yo y aquí se hace al final ha salido bien pero ha salido bien hace tres días pensábamos que no se jugaba esta jornada de liga en segunda división eso no es serio no es serio además no solamente para los clubes yo digo especialmente para los profesionales para los futbolistas ahora mismo hay medio equipo del Murcia buscando jugadores buscando equipo media plantilla y después tenemos a los aficionados los señores que pagan los abonos los señores que mantienen a los clubes que mantienen ese tinglado y que hace cuatro días no sabía si sus equipos jugaban o no jugaban a mí me parece un puro disparate y siempre hablamos de Inglaterra pero es que qué maravilla qué envidia de saber que ahora mismo en Inglaterra sepan todo el mundo desde aquí hasta final de temporada cuándo juegan sus equipos en qué fecha quién lo televisa quién no lo televisa a ver si nos modernizamos un poquito primero tengo un problema que no saben comer comen muy mal Eduardo no vale que hay gente que sale muy retratada en todo esto incluso la propia AFE la propia AFE que apoya al Murcia y se olvida de los jugadores del mirandés el propio Tebas que no sólo la ha tenido con el juzgado con el sustituto del sustituto de la sustituto del jugador mercantilio grosete sino que semanas antes a primeros de agosto se cruzó comunicados la liga ¿sabéis con quién? con la agencia tributaria porque se echaba en el marrón y la agencia tributaria decía a mí que me registren yo no he cambiado ningún ratio han sido ustedes yo lo que pasa es que ahora soy más exigente a la hora de cobrar deudas entonces se han retratado todos después viene una segunda parte que no sé si Álvaro comparte o no la opinión pero viene una segunda parte yo lo que digo es que ¿le aplicarían el mismo baremo a equipos de los grandes de España? se supone que sí yo no me lo creo no me digas que la ley no es para todos igual a ver Álvaro bueno yo hoy la verdad que me tengo que querer que eso se ha parado todo igual y más porque realmente no tenemos que olvidar que todo eso parte de julio del año 2011 que es la fecha en la que los clubes de primera división que todo lo que la ley de juego profesional por unanimidad ha acuerdado un reglamento de control económico y ahí en ese reglamento ya se les está obligando a que no pueden tener deuda al cierre de cada ejercicio con el personal deportivo seguridad social y hacienda este reglamento fue ratificado además en 2012 por el Consejo Superior de Deportes y precisamente entraba en vigor en cuanto al régimen de sancionadores de defensa y de expulsión de la competición precisamente esta temporada 2014-2015 que los clubes eran conscientes ya que esto podía ocurrir que no es una cuestión que haya surgido en estos últimos meses que esto llevamos bastante tiempo ya detrás del asunto y por otra parte es muy importante también destacar que este reglamento que a pesar de que sea una liga estuvo profesional y que para esta que sea una asociación privada y demás este reglamento se redacta conforme a la ley del deporte porque en la misma ley del deporte ya se establece que el ejercicio de la potencia disciplinaria corresponderá a las ligas profesionales entonces claro la liga en ese sentido excluye a Real Murcia por dos acuerdos esto sí que es muy importante porque habréis visto las noticias y demás cuando ha salido el auto que puede ser contradictorio al leer el resumen que habréis visto y habréis leído las noticias el auto dice por una parte por una parte dice que ordena a la liga que excliba a Real Murcia pero por otra está permitiendo que tenga aspecto y eficacia la sanción del defenso por impago a Hacienda y es por ese motivo por el que directamente lo defiende a segunda vez y entonces el hecho de que vaya a segunda vez teniendo en cuenta que le da eficacia a la sanción es precisamente porque en ese segundo en ese segundo punto el cuadro mercantil en este auto del jueves lo que viene a decir es que él no es competente para solucionar este tipo de conflictos competente en este caso es el tribunal administrativo del deporte el TAP en primera instancia y posteriormente en su caso el tribunal con deseos administrativos ah bueno el no ser competente no significa que sea incompetente ¿no? disculpe el no ser competente no significa que sea un incompetente ¿o sí? no, no, no es decir bueno el no es competente en cuanto a que realmente no tiene capacidad para pronunciarse sobre esos conflictos al igual que sin embargo en el primero de ellos si se pronuncia en más puede crear un presente importante en cuanto a los famosos ratios los ratios no dejan de ser los requisitos económicos que aprueban los clubes a estos de de que cumplan esos requisitos para poder inscribirse la competición profesional ahí sí se pronuncia ¿eh? se pronuncia diciendo que la liga carente de cobertura legal para no inscribir al Murcia en la segunda división porque dice que puede vulnerar la libre competencia entre entre los equipos claro no, te voy a decir que de esto podemos hablar largo y tendido y la interpretación sobre todo viendo el panorama la interpretación de las leyes cada vez hacen pensar que esto es más farragoso que de todas formas como te tenemos de hombre de leyes en este programa que te vamos a a seguir llamando durante toda la temporada para aclararnos algunos asuntos eso sí si alguno de nosotros termina en el caragozo no acudas a sacarnos porque será un error por tu parte y liberaremos a nuestros oyentes de su castigo sobre todo hay algunos ya que están a pique de un repique Eduardo sobre todo alguno uno que está por ir a Cristina me han dicho que está ahí en ese pan punto de caer uno que lo ha nominado Álvaro que es un placer y seguiremos hablando de esto porque es enormemente largo que bienvenido a esta gran jugada también y que compartas con nosotros una temporada llena de éxitos ¿de acuerdo? Muchísimas gracias un abrazo un abrazo un abrazo porque si no redunto el autor del juez Andrés Vaquermas